Música Hola, saludos señores y señores a todos, muy buenas tardes desde el Estadio Municipal de Linarejos. Llegó el día, jornada muy emotiva a la que vamos a vivir, estamos viviendo ya durante toda la tarde en torno al homenaje a Fran Carles. El Sevilla Fútbol Club que rinde visita a Linarejos después de la promesa que hizo poco tiempo después de morir Fran Carles, de venir a jugar con todos sus jugadores disponibles. Ha pasado mucho tiempo, pero al final, por cuestiones de agenda, no ha podido ser hasta hoy cuando el Sevilla, que terminaba la liga el pasado sábado, ganándola a la vez por cierto, ha desplazado hoy a 11 jugadores de la primera plantilla y 13 restantes del Sevilla Atlético, jugadores profesionales también de segunda división, aunque el Sevilla Atlético pues ya ha perdido la categoría y desciende a segunda división. Ahí ven a Pepe Castro, el presidente del Sevilla Fútbol Club, haciendo entrega de unos obsequios a la familia de Fran Carles. Vemos a Ignacio Pardo, otro Carles, jugador de fútbol, que va a disputar algunos minutos también durante el partido, ya se lo iremos contando, miembros de la junta directiva, con el presidente Jesús Medina al frente, que también le van a hacer entrega del cartel del partido, partido eterno, en memoria del eterno capitán Fran Carles a su hermano. Mientras calientan los dos equipos, mucha expectación que ha creado, ha despertado este encuentro, vienen jugadores internacionales como Nolito y otros muchos que han disputado casi toda la liga en primera división con el Sevilla Fútbol Club. Pepe Castro que entrega a Jesús Medina un banderín conmemorativo de este lunes 21 de mayo de 2018. El partido que lo va a arbitrar ya no está en activo, pero no se le ha olvidado Pedro Jesús Pérez Montero. Hasta hace no mucho árbitro de primera división, durante muchos años. Muchos regalos, muchos obsequios, a las puertas del campo, ante la estatua de Fran Carles se ha rendido igualmente homenaje, una ofrenda floral de las dos directivas, con la presencia de la familia de Fran Carles. Y el homenaje también a Antonio Puerta, por supuesto. Eso es lo que ha querido también el Hinares Deportivo. El Sevilla Fútbol Club que igualmente sufrió hace años la pérdida de Antonio Puerta. Un icono para el fútbol, particularmente para el sevillismo. Jugador emblemático y la familia de Fran Carles que le va a entregar igualmente a Pepe Castro. Otro cuadro con la imagen de Antonio Puerta. No puede evitar las lágrimas. Ignacio Pardo. Ahí tratando de consolarlo, Pepe Castro. Un hombre muy afable, un hombre muy agradable. Por el que hemos tenido oportunidad de hablar en el Hotel Aníbal. Pepe Castro, el presidente del Sevilla Fútbol Club. Ahora es el turno de la Peña Sevillista. Siguen los regalos. La Peña Sevillista de Linares. Que va a entregar la cabria de plata al Sevilla. Y que recoge su presidente, don José Castro. Miembros de la Peña Sevillista de Linares. Bueno, pues el campo va a registrar una muy buena entrada. La zona de tribuna está completamente llena. Y lo que ven ustedes allí al fondo, la preferencia. En los fondos también hay gente. La Peña Sevillista de Jaén, que también ha querido aprovechar la visita del Sevilla a Linares. Para entregar también un obsequio al club hispalense. Terminaron ya los regalos. Vamos a esperar. A que comience el partido.